Bienvenidos a Mujeres de 2000, otro día gracias al señor estando aquí trayéndoles otra recetita. Hoy vamos a preparar un quiche que es una torta estilo francesa a base de huevo y de crema. En este caso van a haber recetas de este tipo de quiche. Hay muchos tipos, hay muchas clases de productos, de todo lo pueden encontrar. Pero hoy la vamos a preparar con espinaca, vamos a ponerle salchicha y le vamos a poner también tomate. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar primeramente con el relleno. El relleno, como les dije, es a base de crema y de huevos. Esa es la base fundamental del quiche. Entonces, por acá yo tengo 250 gramos de crema dulce. Entonces, la vamos a incorporar en un tazoncito, de esta forma. Vamos a agregar tres huevos completos. Tenemos uno, dos, tres. Muy importante también, esto va a ir al horno. Entonces, sería bueno ir precalentando el horno para que ya estar bien calientito eso. Ok, acá en esta mezcla lo que vamos a incorporar es sal al gusto. Yo le voy a poner aquí un poquito de sal. Más o menos va siendo como para esa porción como una media cucharada. Por acá tengo una media cucharada de pimienta negra y también sazón completa. Ese sí es también al gusto, pero hay como media cucharadita de cada cosa. Vamos a incorporar, en este momento vamos a incorporar, aquí hay más o menos una taza y media de hojas de espinaca picadita bien fina. Este, se lo vamos a incorporar crudo, no hay problema, porque eso también va a aportar que nuestro quiche tenga un poquito más de humedad. Porque al tener base de huevo y crema, tiende a tal vez a veces a secarse un poquito. Entonces, lo que vamos a necesitar es un poquito de líquido para que quede un poquito más, más, más jugosito. Ok, esto lo vamos a batir un poquitito, no necesita tampoco tanta batida. Lo vamos a separar por un momento por acá y vamos a agregar el tomate y la salchicha de último. Ahora, por este lado, vamos a limpiar un poquito por aquí. Por este lado, yo tengo ya aquí un poco de pasta quebrada o puede ser de la pasta que llaman un, dos, tres. Que es tres partes de harina, dos partes de grasa y una parte de líquido. Ok, entonces, si es dos tazas de harina, le ponen más o menos una y media de barra de mantequilla y como media, una tacita de, en este caso, agua fría o puede ser también crema dulce. Ok, como yo ya la tengo estirada, lo que vamos a hacer es forrar un molde. Yo acá tengo un molde desmontable, lo que vamos a hacer es ponerlo de esta forma. Vamos a tratar de que se nos salga alrededor como de una pulgada. Ok, ¿eso para qué? Para que nos quede un borde, para que no se nos vaya a salir el relleno. Acuérdese que el relleno es huevo y es crema. Él en el horno va a inflar o crecer un poco. En este momento ya tenemos el horno precalentado. De esta forma vamos a quitar el excedente. Vamos a ponerlo por acá, por mientras. Y vamos a forrar nuestro molde. Ok, también se pueden ayudar con un papel encerado, que es sumamente más sencillo a la hora de incorporarlo en el molde. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a forrar bien, bien, bien la parte inferior y a los costados del molde, sin tampoco estirar tanto la pasta, porque si no, nos va a quedar un borde muy grande, muy, muy, muy grande y muy poco relleno. Y esa no es la idea. La idea es que se vea un poquito más simétrico ahí, un poquito, ¿verdad? Que vaya equivalente con el relleno. Recuerde también que nosotros estamos para servirle con el catering service taburetes. También le hacemos todo tipo de eventos que usted necesite. Puede llamarnos al 8415 3091 y estamos para servirle en lo que necesiten. Ok, ya tenemos esto por acá. Vamos a incorporar el relleno que ya teníamos reservado. De esta forma. Ok. Vamos a poner, a retirar por acá. Ahora sí, vamos a empezar a colocar los otros dos ingredientes que nos faltan, que sería la salchicha y el tomatito. Esta salchicha es una salchicha de tres tipos de carne. Usted puede usar cualquier salchicha que usted desee. Puede ser salchicha de la que es Jumbo, de los hot dogs grandes, o puede usar la que usted prefiera. Puede ser de pavo, puede ser de pollo. Eso no hay ningún problema. Eso usted lo hace a su gusto. Entonces, la vamos a picar en rodajitas. Esto vamos a tratar de ir incorporándolo más ordenadito de esta forma. ¿Eso para qué? Para que se vea un poquito, para que cuando usted parta una porción, esté bien repartido por todo el molde y que todos puedan comer. Esto puede ser muy, 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 muy fácil. También lo podemos usar como un sustituto de un almuerzo, un sustituto de una cena. Los que estamos a dieta, entonces podemos usar esto ahí para seguir haciendo la dieta porque no es algo muy pesado. Ahora, el tomate vamos a cortarlo a la mitad. Y lo que vamos a tratar de hacer es sacar rebanadas lo más finamente posible, o lo más finamente que usted pueda, para montarlas decoradas. Para que se nos cocine bien, bien, que queden asaditas y que tengan un muy buen gusto y que no estén tampoco con ese sentir, que quedan a veces como cruditas, ¿verdad? Y la vamos a incorporar de forma decorada. Vamos a ir poniendo una a una de esta manera. Esto va a ir al horno alrededor de unos 15, 20 minutos a 350 Fahrenheit. No es poco tiempo, el que dura en el horno no es tanto tiempo. Lo va a ver que va a dorar, va a ver que se va a inflar un poquito porque acuérdese que la preparación lleva huevo. No se preocupe por nada de eso. Si usted quiere como adicional, como algo adicional, puede incorporarle también, puede ser un queso que funda, ya sea puede ser un queso provolón, un queso mozzarella, puede ser queso parmesano, incluso un queso tierno, si usted lo desea. Esto lo vamos a llevar al horno. Cuando ya lo tengamos en el horno, vamos a conseguir algo como esta forma. De esta manera, como pueden ver, acá ya estoy separando para que quede bien bonito.